¿Qué manera de hablar, pelotudo? Es tremendo. Estaba esperando eso. ¿Qué carajo se piensa? ¿Que esto es FM del bolsón? No se puede creer. Estamos en eso. Además, dando la importancia a lo que dice la gente, el 100% de este país, de la gente, es veleta. Así que un día te dice una cosa, otra vez te dice otra. No es importante. Serán veletas, pero son nuestras veletas. Y las queremos. Lo importante es lo que dice alguien que está... Si alguien está en televisión es porque tiene algo importante para decir. No sé, si le damos todos los días y a todos. Yo siempre que lo engancho a Masachin, si anda con esa onda pseudo-hippies, si se conviene, soltar. Le falta quemar palos santos solamente. Esa costumbre espantosa que te llena toda la casa de humo y se cagan los asmáticos. Es un desastre. Chicos, estamos en el prime time de TN. Sí, hagamos el honor. Me llamó Rafa que está a punto de pegarse un corchazo. Esto es el canal de noticias más importante del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Yo los quiero mucho. Son dos buenas personas con inquietudes, jóvenes, sanos, todo eso. Pero les tengo que decir que en mi época, si yo hacía lo que ustedes dos hacen al aire todas las noches, a mí me pegaban un shot en el Tujes que salía volando como está en la bicicleta. ¿Se acuerdan? Está en la bicicleta. Por la luna llena de fondo. Sí, señor. No tiran un solo dato duro, ni una primicia, ni un título catástrofe. Ni una mísera cosa concreta, palpable, todo es ambiguo, opinable, filosófico. ¿Qué opinás de la opinión de TN? ¿Qué opinás de lo que opina el otro? ¿Saben quién tiene la culpa de esto? Las charlas TED. Las charlas TED arruinaron todo. Es verdad, que se globalizó como formato de, digamos, de divulgación y de conocimientos a esa charla. Que gente que habla de sí misma 7 minutos, 8 minutos, contando sus supuestos fracasos, porque en general nunca fueron fracasos a fondo. Son fracasitos, chiquititos, después se recupera, les va bien, y te muestran su vía crucis que no fue en realidad. ¿No? Hay otra cosa también, Ladri, que se llama el storytelling ahora. Ah, sí. Que es todo una cosa interpretativa, que no se sabe si es New Age, Budismo Zen o el arte de vivir. Y no te rías, Manzachesi, contestame esto en serio. ¿Con qué autoridad le das consejo de vida a la gente? Yo no doy consejos. Ese es el primer gran error, y eso es interpretación. Porque Diego, mal que mal, es psicólogo. 29.185, 29.185 mi matrimonio. No hay garantía nada, pero por lo menos se tomó el trabajo leer a Freud y recibirse. Sí, señor, sí. Sí, sí. En Amorortu, y en la otra edición también. No doy consejos, comparto este periodismo. ¿Por qué no hacen periodismo? ¡Porque no hagan periodismo, carajo! Esto lo va a calentar más, mirá. No doy consejos, comparto experiencia. Ahí tenés chiche. El humo me llega a estar acá. Hoy, por ejemplo, el tema del día es Arranca Tinelli. ¿Sabe qué va a hacer Fátima Flores? ¿A quién va a imitar? ¿Sabe si está celosa Daniela, la de Endulzame que soy café? A Patricia va a ser. No saben un carajo. Sí, yo no un carajo. A Patricia Volver. Yo le hubiera mandado Osvaldo Bazán con un paparazzi a hacer la guardia en la casa de Milley a ver si Fátima hoy vuelve a dormir ahí. Es cierto. Si Milley pasea Conan, Murray y todo eso. Yo le hubiese revisado la basura a Milley. Buscar la noticia, ¿me explico? ¿Por qué así? Bueno, está bien. ¿La nota con Pampita la consiguieron? No. ¿Y para qué carajo lo invitan a García Moritán una vez por mes si no es para conseguir una nota con Pampita? ¿Qué carajo me interesa saber de Moritán? Lo único que me interesa es ir a comer a los restaurantes de él. Pero ¿cómo no se iba a demoler el Ministerio de Obras Públicas? En la época de la era de la dinamita, otro señor con dinamita era. Chicos, necesitamos que el periodismo se vuelva a mover. En los 90 diseccionamos un extraterrestre. Pero tenían el 1 a 1. ¿Ustedes podían diseccionar en el 1 a 1? Había plata. Había plata, chiche. Sí, sí, sí. Buscar, por ejemplo, no sé, a los padres de Milley, que a ver, ¿por qué están peleados? Vayamos a lo bizarros que eso mide. Sí, claro. Es así, qué sé yo. Como aquel... El Ministerio este falopa que inventó la Bullrich ayer con vos. ¿Qué carajo quiso decir? No sé. ¿Qué carajo quiso decir cuando una filosofía le dijo? ¿Pero qué es el Ministerio de la Felicidad de Chávez? ¿Qué carajo está...? Bueno, chico. Es que... Yo me quedé medio helado, pero la esperé. La esperé por si completaba el concepto. Pero bueno... Escuchame, hablando de bizarros... ¿Vieron que el padre de Milley era una especie de Messi del Metegol? Miren. Ah, no sabía. Miren, tengo este testimonio. A ver, chico, la producción aprieta en play. Mi papá tiene el talento de hacer jueguito con los jugadores de Metegol. Ahí está. Es así que no la escuché. Diego, que tu producción todavía no logró llevarlo al piso del papá de Milley a jugar al Metegol. Es cierto, ¿no? Que aparezca, que aparezca el padre real de la... Porque Alejandro Fantino dice, soy el padre de la criatura. El padre biológico de la criatura. Pero, chico... Bueno, dejen la charla filosófica y háganme caso a mí. Se los pido, por favor. Porque me consigan algo, una nota, algo que yo digo, uy, la puta madre. Que te ganen en algo, chiche. En 40 años de televisión que vos, si alguien te ganó en algo, decís, esta nota era... ¿Sabés lo peor? Es que todos hacen gelblumismo tardío y sin presupuesto. Ah, es verdad. Es gelblumismo tardío. Es verdad. Antes, ¿cuántos mandaban? Por ejemplo, había que ir a cubrir algo internacional. Mandaban a 10, 15. ¿Te acordás, chiche? Y lo bueno es que esos 10, 15 los podían maltratar. Ahora no, que esto, que los derechos humanos, que no, que son personas. La generación de cristal. Que son jóvenes, que se no. Porque los productores son personas. Que son personas. Y encima quieren cobrar los turros. Pero estos se van a cagar, chicos. Pero ahora escuchame. Es la generación de cristal. Ah. Ve, no hay ni para mandar dos remises. Vos querés mandar 10 pasajes afuera. No hay. Si te querés ganar el puesto, vos mismo te pagas el remis. Es así. Claro. Pero no existe más el derecho de piso. La cultura. Los pibes jóvenes, chiche. Así estamos. Pues sí. Tenés que ganarte el lugar, pagás derecho de piso. ¿Qué es derecho de piso? No, pero además otra cosa. Si el primer día de un pasante lo mandás a revisar la basura, te manda a cagar y te renuncia en el acto. Y te hace un viral que dice mezclavizaron. Tráigame la Mercedes Ninsi, entonces. Tráigame la Mercedes Ninsi. No, Mercedes la maestra. No la toques a Mercedes porque es la maestra. Bueno, por eso. Ella lo hace. Ella lo hace. Lo sigue haciendo. Hace 30 años que hace lo mismo Mercedes. Por eso. Es la militante. Bueno, por eso. Bata de centenial de los medios. Bata. Duran dos días, chico. Está bien. ¿Vos qué querés, chiche? ¿Volver a los campos algodoneros? Y a la época de los esclavos. Como el comunismo. O sea, quiero partido único con libre mercado. Eso. Chiche, hay que volver al barro. Al barro donde está la... ¿Sabés a qué hay que volver? Al timbreo. Esto de ir, tocar timbre y preguntarle a los vecinos qué fue lo que pasó. Ahora los videítos estos que... Sí, cuentan la historia en imágenes. Pero le falta el relato. El relato es la interpretación que el periodista hace del videíto. Ya no se toca más timbre. En una época, los mobileros, Mercedes inicia la cabeza. Íbamos casa por casa tocando timbre hasta que conseguíamos el testimonio acerca de lo que había pasado ahí en la cuadra. Eso se terminó. Sí. Salvo excepciones. Mercedes lo sigue haciendo. Ahora te suena el timbre y decís, uy, uno del pro. Me viene a pedir el voto. Le viene uno con la uniclo. ¿Te acordás cuando timbreaban con la uniclo puesta? El escuadrón de la uniclo eran. No, no, ahora muchos se quedan en el auto esperando que el vecino venga. Este hace la guardia periodística. En vez de bajarse del auto, se quedan sentados esperando que algún vecino te diga, ché, yo lo vi. Y ahora yo te describo lo que está haciendo el panel de solo una vuelta más. Están todos mirando el celular. Sí, sí. ¿Sabes que sí? Bueno, están mirando. Sí. Así estamos. Sí. Y no solo eso, Chiche. Están mirando el celular a ver si las redes sociales están hablando de ellos. Sí. Claro, se están buscando la lupita. Ahí está. Ahí está, mirá, ahí lo tenés. Ahí está, ahí está. Espera un poquito, Chiche. Los agarramos juntos. ¿Qué está haciendo, Bazán? Bazán, ¿qué está haciendo? Yo estoy haciendo un jueguito. Pero, ¿a vos te parece, Chiche? ¿Qué decís de un Bazán? Hoy te viene un pibito, un Bazancito. Te presentas, te recomiendan y te toca un Bazancito. ¿Qué haces? ¿Te imaginas le decías eso a Aníbal Vigil? Te pegaba un castañazo que te mandaba. Porque no había jueguito en aquel momento. Mirá lo que está haciendo Bazán. O sea, ¿estás jugando al Candy Crash? ¿Qué estás haciendo Bazán? No, es un juego de... Es una cosa china, ¿qué es eso? De pareja de objetos. Eso. ¿A vos te parece, Chiche? Estamos en el prime time de la televisión. Yo pierdo las medias, por eso me pongo una naranja y otra... Violeta. Bueno, ahí tenés una nota interesante para hacer. Ahí está. Objetos perdidos en casa. Ahí está. Es muy interesante. Bueno, Chiche... Las parejas que viven en departamentos de techo bajo, generalmente se separan y pierden por perder los objetos. Está muy bien. Diego, para cerrar quiero decir algo de Chiche. Lo vi, no una vez, muchas veces. Cuando llega a la ceremonia de los Martín Fierro, llega, está todo el medio allí, productores, conductores, conductoras. Él va mesa por mesa saludando a todos hasta que llega a su mesa. Ah, mirá. Esto lo vi. Y sobre todo va a saludar a las nuevas generaciones, a los que tal vez conoce por la tele, pero nunca trabajó. Y va abriéndose paso y cuando se mete y llega hasta su mesa, antes saludó a toda la gente, mesa por mesa cada uno, hasta que llega finalmente y se sienta. Me llamó mucho la atención. Todos empezaron conmigo. Todos, la mayoría, empezaron conmigo. O con Gerardo. Cuando vivía Gerardo, no se mataban por todo, este es mío, no, mío, no, este empezó conmigo, no, conmigo. Había una disputa por el estacionamiento también cuando llegaba. Todo era pelea con Gerardo. Y además porque él le inventaba todo. Claro, güey, por eso. Pero también era una época maravillosa de polémica. Bueno, Chiche. Gracias, Chiche. Otro día la seguimos. Chau, chicos. Cuando quiera venía a soltar, Chiche. Sí, sí, sí. Dale, voy ahí, voy ahí. Bueno.